O sea, la Dirección Federal de Seguridad va a ser una escuela en los extremos, en los extremos del terror, en los extremos del miedo, pero también los personajes de miedo. Le hicieron permiso para matar gente que liquida, que no debe dejar heridos en la calle. Si los vas a tomar, mátalos. Hoy a los aparatos de inteligencia los usan para eso, para fines de proyectos políticos, de proyectos casi personales de gobernar.